¿Qué es un cuadro? ¿Son los pigmentos utilizados? ¿El nombre del artista? ¿Su historia y contexto? ¿O son los eventos y personajes representados lo que lo definen? Los profesionales del patrimonio cultural nos ayudan a comprender mejor las pinturas, generando descripciones detalladas de éstas. No solo los aspectos en torno a su creación, sino también conocimientos específicos de su contenido. ¿Por qué un hombre sostiene un lirio? ¿Cuál es el significado de un perro en un retrato? Pero con millones de objetos culturales creados a lo largo de la historia, esta tarea puede parecer imposible. Para un humano. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, capaz de analizar grandes cantidades de datos. Investigadores e ingenieros están creando descripciones de miles de cuadros para entrenar modelos de inteligencia artificial, para que éstos puedan a su vez analizar miles de cuadros más automáticamente. Estos modelos pueden detectar e identificar objetos en imágenes que no han visto antes. Otras herramientas, como los grafos de conocimiento, pueden guiar la inferencia de las relaciones entre objetos en una imagen. Y otras más, como los modelos de lenguaje natural, pueden refinar los objetos y las relaciones en función del uso común del lenguaje. Un hombre en un caballo con una espada se convierte en un caballero. ¿Un hombre con un caballo y alas? No. En el proyecto St. George on a Bike, el Barcelona Supercomputing Center y Europeana están construyendo sistemas de inteligencia artificial para describir y clasificar obras de arte automáticamente. Nuestro trabajo podría mejorar la experiencia de personas con discapacidad visual gracias a mejores descripciones, organizar exposiciones virtuales con cuadros de todo el mundo, estudiar relaciones ocultas entre miles de elementos simultáneamente. Pero, sobre todo, este trabajo servirá de base para una nueva forma de explorar y comprender nuestro enorme patrimonio cultural.